¿Ya? ¿Ya me estás grabando? Ya te estoy grabando. Isabel Ortega, Isabel, ¿qué es para ti ser un buen líder? Muy difícil la respuesta. Bueno, tienes que combinar muchísimas cosas. Los recursos humanos, desde luego, son fundamentales. Las relaciones humanas en lo profesional, porque tienes que saber dirigir, ilusionando o impulsando proyectos sin tener un despotismo, pero sí una determinada autoridad. Claro que la autoridad normalmente es mucho más efectiva si convence a los demás de la bondad de hacer esas cosas. A la vez tienes que compaginar órdenes o mandatos administrativos, que bien por legislación o por autoridad jerárquica se te impone, ¿no? Mientras que, pues, combinar todo eso y hacer un buen impulso de proyectos que tú crees que son necesarios, pero a la vez sacrificando determinadas cosas, pues me imagino que es muy difícil, pero que eso es lo que te puede hacer ser un líder. Si no un líder, por ejemplo, en mi caso, en la Administración, de una manera óptima al 100%, porque es imposible en el caso, porque está sujeto a muchas limitaciones administrativas y jerárquicas, pero sí a, bueno, a liderar con determinada, no sé cómo poner la palabra, determinada, es que no me sale la palabra. Podemos cortar, vamos, podemos hacer... O sea, una determinada nivel básico, ¿no?, de poder llevar adelante un equipo, un equipo y unos proyectos. Un mínimo, ¿no?, un mínimo de requisitos. Un mínimo de requisitos básicos que no son nunca los ideales. En el caso de la Administración, liderar proyectos, o sea, crear proyectos, llevarlos a cabo y llevarlos con gente, ¿no?, no los proyectos solos, sino con personas. Entonces, de una manera, con unos niveles básicos mínimamente adecuados, que era lo que no me salía. Eso es todo lo que ahora mismo yo, en mi nivel, puedo plantearme como un liderazgo. ¡Suscríbete!